Es una pena que el Congreso de mayoría PRMista esté como está. O siempre ha estado así, lo que pasa es que ahora se está sabiendo. Pero es una pena también que en el gobierno del PLD o en los gobiernos del PLD hayan engordado estos montricos, que se hayan vuelto monstruos de verdad. O sea, ellos fabricaron un Frankenstein que ahora se lo está comiendo. Se lo quiere comer a ellos o se lo está comiendo. O sea, no hay moral, no hay moral para ninguno de los dos uno hablar del otro. Ni el PRM puede hablar del PLD porque está lleno de narcotraficante y personas, lleno de narcotraficante, lleno de rifero los dos. Lleno de personas que ganan el dinero no lícitamente. Porque déjenme decirles, las bancas por ejemplo no pagan impuestos, pagan muy poco. Por eso hay tantos riferos, para hacer su propia ley ahí. Una banca de sal, es pírricamente el impuesto que pagan. Entonces, el dinero que se está ganando no es lícito, ganándoselo, valiéndose de la necesidad de los más pobres, que son los que más juegan. Usted ve la banca llena y la gente todos los días, dame un palé y dame esto y dame, y ponme una tripleta, porque le llenan la cabeza con unos anuncios, 25 millones por 25 pesos. Y a veces hablan hasta de 300 millones. El guardián de donde yo vivo, me dice, no, yo le digo, Jesús, por favor, no vaya a botar su chelito así, va diario a la banca. No, un día de esto vengo yo y le parqué a una Jailú ahí, porque le tiene en la cabeza, carcomida, con la publicidad. Y yo le digo, Jesús, ¿y cuánto usted se ha sacado? No, yo nunca me he sacado nada, pero sigo jugando, porque esa es la esperanza de nosotros. Entonces, de eso, de eso está lleno el Congreso. De eso está lleno el Congreso. Personas que no pueden justificar lo que tienen y personas que se lo sacan de los bolsillos a la gente. Con las bancas. Con las bancas, que es un negocio de 3 mil a 1. Pero la gente quiere jugar. Incluso, ustedes vieron el escándalo. Con el bolo aquí agarrado. Que se comprobó, pero la gente no la mente a eso. Ya la gente se olvidó de eso y están jugando como locos. No importa, yo quiero jugar y mantener la esperanza de que me puedo sacar. No importa. Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío. El presidente Luis Abinader participará en la 76 Asamblea General de la ONU. Don Luis Abinader va a Nueva York. Y allí le están esperando. Tal vez no para vocear al ladrón como le han voceado a los pasados. Porque si estos se comportan mal, también se lo van a vocear a ellos. Allí lo están esperando para reclamarle. ¿Por qué un dominicano tiene que pagar para entrar a su país? ¿Por qué tiene que pagar para salir a su país? Para eso lo están esperando allí. Que incluso ese impuesto ni siquiera los turistas debieran cobrarse. Porque el turista viene a gastar dinero, entonces le cobran para entrar. Cuando viene, cuando lo que debieran sería incentivarlo. Para que venga a gastar al país, no. Con una mala política, la cuestión es buscar dinero de donde sea, no importa. Que ojalá sea para darlo en servicio, pero tampoco lo dan en servicio. ¿Para qué ese dinero? Para hacerlo a los partidos. Mira ahora mismo, 1.200 millones para los partidos. El 80% para los tres principales. PRM, PLD, o los cuatro principales, Fuerza del Pueblo. El PRD con un 2 y pico por ciento. Y hay que decir, 19 millones todos los meses. Que salen de nosotros, de aquí. O sea, en cada peso que uno se gana, uno tiene que pagar el ITEBI caro. Para que se lo den a esos bandidos. Que lo único que trabajan es leyendo para tener labia. Para dar discurso. Es lo único que trabajan. Que lo ven con discurso muy florido, muy bonito. Y cuando se bajan del podio, a lo mejor no sacan la lengua. Pero, a la mayoría de gente, eso es lo que les gusta.